¿Cómo está usted? Bien ansioso, demasiado ansioso tuve desde la mañana temprano. Mi mujer me quería echar de casa. Terminé que comer, me echar. Me decía, andate porque no te aguanto más. Vio que, no he mentido, ¿no? El movimiento que hay es como si en 15 minutos arrancara. Es lindo, es lindo que pase esto hoy. Que se acerque los hinchas y que tengamos un buen marco de público y que ojalá le podamos regalar el triunfo y los tres puntos. ¿Qué le hace va a su caso hoy? Sí, después juega acá en el Sandrín y dejo el partido. Mire, 40 minutos después que también partí el básquet. Bueno, lo normal y habitual es cumplimos en fútbol, tenemos que cumplir en básquet. Y ahora tengo el compromiso ya de viajar en básquet también, así que estamos bien. ¿Cómo se maneja la cabeza? Bueno, la mía, yo estoy demasiado ansioso. Con respecto a los jugadores, es importante, yo creo que para este partido, la cabeza es importante, inclusive mejor que los pies, ¿no? O sea, es importante estar bien ahí arriba. Porque usted es consciente que en general, hasta el propio hinchas de instituto, por ahí dice, che, cada vez que tenemos que ganar para estar ahí, siempre tropezamos con algo. O sea, debe ser complicado esos nervios, manejar esas emociones. Bueno, sí, no vamos a hablar de esa cábala, no lo voy a hablar. Hoy es un partido más, vamos a hacer paso a paso. Dios quiera que sea un buen resultado y veremos al final del partido. De nuestra parte, queremos ganar, los jugadores quieren ganar. Estamos reunidos con los jugadores, con el cuerpo técnico, y estamos bien motivados y con ganas de regalarle al público esto de los tres puntos. Mati, Juan, el presidente de Fagot, ya se va, pero lo está escuchando de Fagot, ¿eh? ¿Cómo anda, presidente? Barzo, hola, soy aquí, estoy con Juancito, con todo el equipo de la fiesta del fútbol para Razuquía. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, amigo? Bien, todo tranquilo. Bueno, qué día que ha tocado, ¿no? Porque hablaba de la posibilidad de tormenta, el pronóstico del tiempo, los horoscoperos del mal, una vez más, volvieron a fallar. Mira, hasta la tarde acompaña, ¿no? Un día rojo y blanco, digo. Un día glorioso. Qué lindo. Qué buena la definición. Qué lindo. No hay chance de que venga Samuel, no hay chance de que venga Clancy a buscar un centro. Nosotros estamos acá justo en el córner que da sobre el Ángel Sandrío. No hay chance de que Samuel venga a buscar un centro. Bueno, vos que seguís el basque, con un clan, si no más, suficiente. Es cierto. Hay que reconocer que en algún momento el espíritu que mostraba el equipo de basque, lo charlé con Tatu muchas veces, usted sabe, me ve siempre en los partidos. Ese espíritu que mostraba el equipo de basque había que transmitir solo al fútbol, ¿no? Cuando más o menos encontraran cierta corcondancia emocional, todo podría dispararse para arriba. Hoy tengo la sensación de que el equipo de fútbol, por lo menos lo que mostró un gol ha dicho, juega como el equipo de basque. Sí. Sí, sí. Y esperamos que dé el resultado igual que el próximo, que el partido pasado en basque, ¿no? Que le ganemos por muchos puntos. Claro, que no te hagan tanto. Así estamos tranquilos. Bueno, se parece al final del campeonato que imaginabas cuando comenzó, más allá de cómo arrancó y cómo se fue y la amargura inicial porque no se daban los resultados, pero esta etapa, estando entre los cinco o seis mejores de la competencia para pelear un ascenso, ¿se emparenta en algo con lo que soñabas? Bueno, vos sabés que la expectativa que tenía era que los de los primeros partidos estuviéramos así. Sí, por supuesto. Lamentablemente no se dio. Se está dando en esta etapa y bueno, yo siempre lo planteaba, que los últimos seis partidos eran los más importantes, ¿no? Yo creo que sí, que hoy se puede dar lo que mucha gente sueña, que fueron tantos años arrancando tan bien y terminando mal, con la cara muy larga, que quizás este que se comenzó mal termine con una sonrisa de oreja a oreja en el festejo de los 100, ¿eh? Oh, Dios quiera. Dios quiera. Eh, presidente, ¿qué se anima? Yo no creo que hay que reprimir sueños. En el fútbol está instalado esto de no, no hablemos de campeón, no, no hablemos de ascender, como si acaso uno pudiese administrar las cosas que le pasan, lo que siente. ¿Tiene alguna promesa hecha por si se da? Porque es la apuesta en definitiva, ¿no? Ascender en ocasión del centenario. ¿Has pensado en alguna promesa? ¿Tiene algún tipo de compromiso? Ay, ay, ay. La sabes vos, por eso me la preguntas. No, le confieso que no. Y si me la contó no la recuerdo. ¿Qué prometió se hacía en el instituto, presidente? Me caso si asendemos. ¡Epa! No, todavía. ¿En serio se casa? Pero me imagino su esposa como loca, ¿no? Pidiendo en todos los tiros libres que entre la lágrimas, la lágrimas, la cabecera. Claro, sí, ponerlo a mi liqui. Claro. Es hinche franco, mis señoras. Bueno, se supone, Juancito, que tenemos que felicitarlo, entonces, presidente. Por supuesto, por supuesto, ojalá que Hacienda, que el festejo sea enorme acá en el club y mucho más en tu casa. Sí, Dios quiera, Dios quiera. Realmente es una mina de fierro, me estaba bancando hace dos años que estoy fuera de casa y me sigues, estoy a lo mío, a lo mío. El mejor regalo va a ser para ella. Encima vos lo prometés que ahora vas a empezar a viajar con el básquet. Está lindo, está lindo. Bueno, se lo prometía a Tatu, así que... Me alegro por el compromiso dirigencial, por la seriedad, por la coherencia institucional, por usted, por Tatu, por su señora también, por los hinchas que temprano vinieron a la cancha, por el plantel, buenos pibes, por el pedra, el utilero más famoso del fútbol argentino, por este técnico que no conozco demasiado, pero me cuentan que trabaja muy bien, que es un tipo serio. Ojalá le vaya bien, porque Córdoba necesita que al instituto le vaya bien. Presidente, un abrazo. Bueno, gracias a usted, un abrazo grande. Me parece que hemos obtenido el testimonio, yo no lo sabía, Juancito, usted es un tipo bastante más informado. Si me lo dijo a mí no lo recordaba y creo que tampoco lo había contado públicamente. Si Hacienda Instituto se casa el presidente. Exacto, bueno, yo nunca formé parte de los tipos que indagan sobre los hechos personales. Además dijo que nos va a invitar a la fiesta, eso está muy bueno. Eso es realmente muy bueno. Estaremos ahí acompañándonos. No, Juancito, no lo escuché. No, no, eso lo dijo, eso lo dijo. Impecable, Positos, eh. Impecable. Yo sospecho ya las cuentas de Twitter, los medios gráficos tomando esto, eh, que el presidente anunció que se casa si asciende.